Y ahora amigos y amigas, compañeros, compañeras, la Orquesta Filarmónica de Irma Koch, Orquesta Filarmónica Juvenil, la grabamos hace tiempo y nos han pedido nuevamente ver, escuchar a esta Orquesta Filarmónica, muy interesante. Pero antes quiero agradecer a la Dirección Específica de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, el envío de la colección Memorias de mi Barrio. Realmente es la memoria palpitante de los barrios Campobruce, del Centro Comunitario Eduardo Contreras, del barrio José Dolores Estrada, el Mercado Iván Montenegro, el barrio Ducualí, el barrio Venezuela, en fin, aquí hay las voces de los habitantes, de los fundadores de los barrios de Managua. Esta es una colección del Centro de Historia del Poder Ciudadano de la Alcaldía de Managua. Muchas gracias a los compañeros y compañeras del Centro de Historia del Poder Ciudadano. Vamos a seguir tras estas colecciones, porque esta es la de este año, pero la del año pasado, en el 2014, todavía no la tenemos. Bueno, ahora sí, aquí está la Orquesta Filarmónica Juvenil que dirige Irma Koch. 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 maestro Edín Torres, que todos lo conocemos como CAUIBE, que es un maestro de corno, él da clases de corno, es arreglista de muchas piezas. CAUIBE 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 ¡Gracias!